¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí ya en la mesa de zona de juego. Soy Luis Miguel Fernández y hoy me acompaña Alexey García de Esportes MX. ¿Qué tal muchachos? Buenas tardes. Y Mario Molina. ¿Qué tal Luis? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos. Hoy, bueno, vamos a comenzar con lo que fue el fracaso de la selección mexicana en la Copa América. Básicamente, al menos un servidor solamente le vio un buen primer tiempo frente a Chile y el resto del torneo bastante mal. Especialmente en este encuentro contra Ecuador, en donde para mí tal cual no mostraron nada. No sé cómo lo hayan visto ustedes. Un Ecuador netamente superior. En fin, Alexey, Mario. Bueno, pues sí, como comentas, creo que en toda la Copa América en la que estuvo México no se mostró un nivel que pudiera competir con las demás selecciones. Creo que por ahí las selecciones con las que se enfrentó muy erráticas a la hora de enfrentarlos, porque yo creo que hubieran sido marcadores un poco más abultados. Simplemente contra Chile, creo que se ve, fallan muchísimo los chilenos en el último toque. Ya para definir, creo que en el partido de Chile, sí, México yo creo que hubiera perdido. Pero bueno, fue lo que, contra Bolivia es el peor partido. Para mí, entender fue donde no hubo una buena participación. Y bueno, con Ecuador, pues creo que a los jugadores no se les dio tanto el compromiso de que era importante esta Copa. Yo creo que ellos simplemente están pensando en que bueno, somos el equipo B. Y si se hace el bueno y si no, pues igual. Yo creo que ese fue el resultado, ¿no? Que ni siquiera la siguiente ronda se pasó. Alexey. Sin duda es un fracaso. Ha sido un verano complicado para las diferentes selecciones de México, con la eliminación en el Mundial Sub-20, ahora con el del Femenil y la Copa América. Ese mismo resultado que hace cuatro años. La diferencia es que bueno, en Argentina 2011 ahí no sumaste ningún punto. Aquí nada más fuiste capaz de lograr dos empates en un grupo que a priori parecía fácil de acceder. Sin embargo, perdiste la oportunidad de ganarle a Bolivia, que en un torneo tan corto, si no logras una victoria, se te complica avanzar a los cuartos de final. Y lo que pasa es que bueno, las ambiciones de la selección mexicana eran muy altas. Por ahí decían que el objetivo era pasar la siguiente ronda. No lo logras. Es un fracaso. Es un tache. Y pues la forma como quedas eliminado. Yo siento que contra Bolivia fue un partido que por ahí a lo mejor se te complica en el sentido de que bueno, es una selección que nunca habían participado en un evento de esta magnitud. A lo mejor por ahí sí te faltó más experiencia, más trabajo en equipo. Pero tuviste oportunidades de ganarlo y no lo hiciste. Contra Chile, pues bueno, te le pones el tú por tú al anfitrión, logras un empate de tres goles, que hasta el momento era el partido más espectacular que había en la Copa. Y pues parecía que México estaba demostrando que tenía otra cara, otro rostro. Y todo parecía indicar que contra Ecuador iba a ser un poco más accesible a ganarle. Pero lo que vimos contra Ecuador es, o sea, no jugaste a nada. O sea, prácticamente, a excepción de que el pénalty que estamos viendo ahorita en la pantalla te lo da el árbitro ahí, quizás a lo mejor en el sentido de que fue muy rigurista en marcarlo. Tienes errores defensivos infantiles, tratando de salir jugando y reventando la pelota. El medio de contención que en este caso Juan Carlos Medina se revuelve entre ello. Entonces, pues mueres sin hacer nada. A diferencia de Venezuela, que muere hasta el último en la raya. Aquí México no hizo méritos para avanzarlo y esto es un rotundo retroceso para la selección mexicana. Y vamos hasta la misma Jamaica que también, bueno, lo veremos más adelante, pero también dio muestras de más voluntad. Aquí hay una cosa que también hay que comentar. La actitud de Miguel Herrera. ¿Cómo es que después de que la selección no juega nada, sobre todo en este partido? Además, previo a esto se pone aquí con la cuestión del partido verde. Empieza a echarle la culpa a los árbitros de la eliminación de México. Y pues además, desde mi punto de vista, se equivocó tal cual hasta en la manera en que escogió a sus jugadores, su parado táctico. Vamos, yo no entiendo por qué Salcedo no era titular, por ejemplo. ¿Por qué no le dio más minutos a Luis Montes? ¿Por qué empecinarse en esa línea de cinco? En fin, ¿cómo vieron esto? ¿La reacción de Miguel Herrera y además su estrategia? Mira, creo que como tú lo mencionas, creo que la reacción, la estrategia no fue lo mejor tanto que se vio, los eliminaron. Creo que como comentas, lo que fue lo del Chapito Montes, teniendo a alguien que podía controlar medio campo, saliendo bien, buen tiro de media distancia que tampoco se tuvo. Creo que por ahí faltó mucho que lo juntaran más, porque ahora sí que las personas que estuvieron ahí, los jugadores, pues no estaban dando lo que se esperaba de ellos. Ya ves, un Negrito, el otro Contención, el Güemes, personas que realmente los estaban superando los jugadores contrarios. Digo, y acá con Miguel Herrera, ya la actitud que toma el último es pésima de un técnico. Digo, ¿dónde has visto tanto que puedan expulsar a un director técnico de una selección? Digo, además también en un torneo donde también vas a lucir como director técnico. Digo, también para eso, pues yo creo que la aspiración de Miguel Herrera también es pelear a mejor ir a dirigir a Europa. Pero ya con estas actitudes, yo creo que sí también limitan mucho su perspectiva a salir y creo que no están bien vistas. Ahora, si esto le sumas lo que comentas del Partido Verde, pues peor. Y aparte, se pone a discutir por redes sociales. Pues no, digo, creo que ahí está tomando una elección que no debe de él. Creo que le faltó Peláez para que le bajara los humos. Yo creo que Peláez servía mucho para eso. Y no está. Entonces, aparte Baños tampoco estuvo, que también es otra de las personas que sí lo sientan. O sea, que realmente le bajan la intensidad a Miguel. Y no los tuvo y creo que se vio lo que pasó con el equipo de Ecuador, que lo expulsan. Que lo sacan y sí se ve bastante mal. Se ve, como te comentaba hace rato, creo que el que dirige un equipo debe ser el que tiene que tener la cabeza más fría. Pero desafortunadamente ya vimos que Miguel, aquí en la liga o aquí en los partidos de la zona, le aguantan mucho. Y pues allá no. No, y aparte, pésimo manejo de medios, ¿no, Alex? Y ahí con esta cuestión de hasta ponerse ahí con insultos, con Martinoli y demás, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el compañero Martinoli en el sentido de que... Es cierto, Miguel Herrera parecía que estaba más preocupado en hacer su show desde que empezó la Copa América contra Bolivia reclamándole a los árbitros, reclamándole a los árbitros. Contra Chile, le anulan dos goles legítimos a la selección chilena, va y felicita al árbitro. Contra Ecuador, pues bueno, ya vimos lo que fue y le dio las gracias en el sentido de retar al árbitro central. Pero sí, yo siento que sí es lo más preocupante lo que vimos ante la estratega nacional que no tuvo capacidad de reaccionar. En un partido donde lo tenías 2 a 0 contra Ecuador y en vez de a lo mejor hacer tus movimientos más inteligentes, te fuiste a la fácil, meter puros delanteros. O sea, metiste a Marco Fabián, metiste a Eduardo Herrera. ¿Y pero quién les iba a dar el balón? ¿Quién era el que iba a hacer el creativo, el que les lanzara las pelotas a los delanteros? ¿En la banca? En la banca, efectivamente. Tu jugador con mejor calidad futbolística no lo utilizaste para nada. Entonces, el script que maneja Miguel Herrera, pues ya se está caducando la forma como él está dirigiendo. Eso es lo más preocupante, teniendo en cuenta que enfrente, prácticamente en 3 semanas, tienes una competencia como la Copa de Oro. Que ahí te estás jugando más cosas, mucho más cosas que una Copa América. En la Copa América, pues no ganas nada. Es la vitrina nada más. Exactamente. En la Copa de Oro, pues ya sabes lo que nos estamos jugando, el respeto en la área y ahí una posibilidad de ir a las confederaciones. Las cosas, la imagen de Miguel Herrera, lo que él está haciendo, sin duda perjudica mucho la imagen de la selección en el sentido de que empezamos con el partido contra Brasil, el Twitter que puso, el tuit que dio al partido verde. O sea, eso yo nunca lo he visto en ningún lado. O sea, ningún entrenador de una selección se presta para todo eso. O sea, la verdad, sí se le debe de poner un alto. Deben de decirle, ¿sabes qué? Tienes que hacer a lo mejor ciertos comerciales, cierto esto, pero sí, ya fue exagerado lo que está haciendo Miguel Herrera. Está perdiendo la cabeza con esos comentarios que hizo, poniéndosele el tú por tú a un comentarista deportivo a tal grado de que lo quiso retar, entre comillas, un discurso disfrazado que él decía que se lo quería topar para aclarar situaciones. ¿Pero qué necesidad hay de eso? Exactamente, no tiene necesidad. No, no hay necesidad de eso. Fuera un jugador X, pues tal vez quiere fama, ¿no? Pero el señor ya es director técnico de una selección nacional. O sea, yo creo que ya es más que suficiente, ¿saben qué? Fue esto, esto y tan, tan. Y ya dejar que la demás gente hable. O sea, si no tienes capacidad de recibir críticas, no puede estar en una selección nacional. Todos sabemos que si juegas bien, siempre te van a criticar cómo ganaste el partido. O sea, si juegas bien y tienes un resultado de 1-0-2-0, te van a criticar por el marcador. Ahí está lo que pasó con Bozzo, ¿no? Sí. El partido de Chile, que era aéreo nacional. ¿Y qué pasó contra Ecuador? Sí, sí, sí. ¿Dónde está Bozzo ahorita? Ahorita ya es otro normal. Incluso sin equipo, ¿no? Porque Jaguars ya dijo que ni siquiera lo quiere. Pero bueno, también ver la parte deportiva de, o sea, lo que ha hecho Miguel Herrera en cuanto a números con la selección nacional, la realidad es que no ha hecho una cosa distinta de lo que han hecho otros técnicos en el cargo. O sea, lleva a México al Mundial, pero aquí, bueno, mi cuestionamiento es, ¿Nueva Zelanda realmente era un adversario tan difícil de ganar? O sea, yo creo que Panamá les pudo haber ganado. Ahora, en cuestión de la Copa América, bueno, no levanta con respecto a lo que hizo anteriormente, bueno, en ese tiempo fue Luis Fernando Tena con la Sub-22. La verdad es que ha tenido un mal año Miguel Herrera y también, bueno, en la misma Copa del Mundo no avanzó más allá de los octavos de final, ¿no? Bueno, que Miguel Herrera había sido un poco más congruente a la hora de seleccionar jugadores. En la Copa del Mundo sí llevó lo mejor que teníamos. A lo mejor por ahí se le puede... Fuera de vela, pero... Exactamente, bueno, lo de vela pues ya es un tema muy, muy aparte. A lo mejor el único error que tuvo Miguel Herrera en la Copa del Mundo fue meter a Javier Aquino contra Holanda. Que, bueno, ahí sí dijo que fue meramente de estrategia, de correr por la banda derecha. Hasta ahí ya ha sido el único error que había tenido Miguel Herrera. En cuestión de convocados, yo pienso que esta selección que llevó la Copa América no era tan mala o de lo peor que teníamos. Era para clasificar. Era para clasificar. A lo mejor por ahí sí faltó que él agregara jugadores del equipo campeón como Santos que pues no juegan, no son ni convocados ni para la América ni para la Copa de Oro. Pero sí, yo pienso que, bueno, si no es una obligación ir a ganarla, si no te estás jugando nada, que es pura vitrina, Miguel Herrera sí debe de tomar, o a lo mejor sí debe haber dicho, ¿sabes qué? Pues yo no voy. O sea, que vaya a lo mejor a la selección de la Sub-22 de los Panamericanos. O no sé, a lo mejor por ahí es donde debería de... El problema es que también Conmebol también aprieta ya, o sea, también exige también que no lleves, por ejemplo, la Sub-23. ¿Por qué? Porque también es un torneo importante. Entonces, ahora también, pues es como todo, digo, son intereses que se manejan. Sí, sí, la verdad. Entonces, si con mandar otra vez una Sub-23 que se vio fatal, aquí lo que interesaba era volver a tener una buena imagen ahora sí que en Conmebol. Pero, pues como tú dices, creo que no se han hecho los... Sí, sí hicieron buenos a lo mejor la selección de jugadores. Pero yo creo que también el armado, la formación, por ahí nos falló mucho. Creo que una línea de cinco para ese tipo de encuentros no sirve de mucho. ¿Por qué? Porque te limitas a... Por ejemplo, Ecuador te empezó a atacar con tres. Ahí lo que tienes que hacer es mejor agarrar tu línea de cuatro, porque con la línea de cinco, si se quedan los dos laterales, te quedas con la mano a mano y fue lo que pasó. Digo, varias veces México llegó con Ecuador y lo sorprendió a mano a mano. Y ahí fue donde cae el golpe. Y con gente muy... Errores defensivos, aparte. Y las defensas no son los más rápidos que se hay en México. Digo, en México no se caracteriza por tener defensas centrales rápidos. Entonces, y mal parados. Y en una salida te agarran a contragolpe y a mano a mano. Y ahí se vio, digo, el segundo gol, creo que fue de Valencia. Entonces, ahí es donde se ve la formación, la estrategia. No, no funciona. Ahora decías de Aquino. A mí, por ejemplo, en el partido de Holanda, no funciona. Aquí cuando lo meten, tampoco funciona. O sea, a mí Aquino sí. Yo hubiera preferido mejor un Chapito Montes, que lo hubieran metido. Y ahí junto, tal vez, con Marco Fabián, que tampoco hizo nada. Y bueno, digo, yo creo que un Chapito Montes hubiera dado más calma, más orden. Y hubiera, ahora sí, hubiéramos llevado el balón más adelante. Y fíjate, bueno, Javier Aquino contra Bolivia jugó bien. O sea, los minutos que entró de cambio fue el que más propuso, fue el que más aceleró por el costado derecho. Lo de Luis Montes, pues no se entiende en el sentido de que, bueno, Miguel Herrera dijo, voy a llevar a Juan Carlos Medina, voy a llevar a Topo Valenzuela. Había por ahí otro jugador que no pudo llevar al Mundial para que tengan una revancha personal. Y con Luis Montes, bueno, ni de cambio lo utilizaste. Y luego, ¿cuál es tu excusa? Es que no trae ritmo de juego, que no trae condición. Pues si terminó jugando el torneo con el equipo de León. O sea, la verdad. Y metiendo goles. O sea, la verdad. No, y en el mismo... Es muy incongruente lo que ya está haciendo Miguel Herrera. Y en el mismo, en los mismos amistosos previos a la Copa América, Luis Montes, pues había demostrado un fútbol aceptable, ¿no? Ahora, creo que también todos esperábamos realmente esta etapa, ¿no? De ver a un Miguel Herrera ya presionado. O sea, porque venía de disfrutar las mieles de que, ah, yo sí pude calificar a la selección y que se hizo un partido... De que el árbitro influyó para no pasar a cuartos al final del Mundial. Sí, sí, exactamente. Entonces, ahora que ya realmente ve la situación y lo están apretando en el sentido de que hay que dar resultados, hay que jugar bien, creo que por ahí, ya lo vimos, ¿no? Ya explotó, no aguantó. Entonces, hay que ver ahora con la Copa de Oro, ver realmente porque te van a jugar a morir allá. O sea, realmente los que te están tocando, aparte de que ves que México no viene bien, digo, realmente no viene bien, pues van a aprovechar para morirse en la línea y, pues quién sabe, si den por sorpresas. O sea, la Copa de Oro también no es un flan. Y no porque se junte a lo mejor que tenemos en jugadores se pueda ganar. O sea, Estados Unidos ya demostró que en Alemania, allá les pudo, bueno, juegan en Polonia, ¿no? Y les ganó Alemania, al campeón del mundo. Fue a Holanda y ganó. O sea, creo que por ahí va a estar muy complicado. Los ticos, ¿ya se la creyeron? Con su Copa del Mundo hasta cuartos. Ya se la creyeron. Yo creo que siguen con esa misma mentalidad. Entonces, van a venir. Y lo que es Honduras, yo creo que también no van a ser un flan esta vez. Y fíjate que hasta la semana pasada México no tenía partidos amistosos, no querían los de CONCACAF jugar partidos previos contra México porque, pues bueno, cuestiones de estrategia personales de cada selección y, pues al fin y al cabo, lo consiguen. O sea, México no tenía partidos de preparación para la Copa de Oro. Apenas la semana pasada confirmaron un partido contra Costa Rica, contra Honduras, pero no querían las elecciones de CONCACAF. Bueno, en Europa, pues no te pueden dar partidos. En Comebol, pues está la Copa América y ahí es donde iba a estar el problema. Pero bueno, lo consiguen a base de negociaciones económicas. Y bueno, son buenas elecciones, son buenos parámetros, Honduras y Costa Rica. Pero yo, o sea... Pero no van a meter la pierna como si fuera un torneo. Pero yo sí pienso que esta selección de la Copa de Oro es mucho mejor que la que llamamos Copa América. Es preocupante la actitud de Miguel Herrera en el sentido de que está llegando muy revolucionado. Eso sí puede llegar a perjudicar al grupo como tal. O sea, espérate, o sea, nosotros no tuvimos la culpa de lo que pasó allá. Esto es Borrón y Cuenta y lo que te estás jugando es mucho más de lo que disputas en Copa América. Por ahí, que caigas en cuartos de final como pasó en la edición contra Panamá. Pues imagínate lo que se puede venir contra Miguel Herrera. México está obligado a ganar esta Copa de Oro. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos con más temas. Gracias. Gracias.